Muy buenas amigos de Iguana Custom, hoy es viernes 1 de diciembre y eso significa nuevo vídeo en el canal. Os he prometido un nuevo chaleco y aquí lo tenéis. Ok, chaleco como os he prometido, nuevo modelo Chester y aún hay más, si te quedas ahí, si aguantas en el vídeo, te voy a dar todos los detalles sobre el chaleco, una pequeña historia del por qué el chaleco Biker, el resultado del sorteo sonido patata, el sorteo más esperado del año. También te voy a enseñar las camisetas del Club de la Camiseta, todo eso después de la intro. Ok, nuevo chaleco Chester Iguana Custom Collection, un nuevo chaleco mixto que combina la piel con el tejano y viene con un estilo Made in USA. Este chaleco es súper famoso, súper cotizado en Estados Unidos, hace ya unos años, aquí siempre vamos un poquito más tarde, porque bueno, allí una marca bastante conocida los hace como a medida. La cosa es que un chaleco de estos de los que os hablo, que es muy famoso, que lleva aquí este tipo Chester arriba y es entero de piel, pues depende cómo te lo hagas, ronda de los 300 a los 600 euros. Bueno, pues este es un estilo, este chaleco, que se está demandando mucho en Estados Unidos. Nosotros lo hemos hecho mixto, aparte de que abarata el precio, pues bueno, lo hace más combinable y más llevable en las zonas de más calor, vale igual para el frío, pero tiene detalles muy chulos, se llama modelo Chester y el precio es espectacular. Sabéis que no me gusta hablar de precios, pero bueno, a día de hoy son 85 euritos IVA incluido, debajo os dejo el enlace. Características que tiene el chaleco, pues bueno, aparte de una estética guapísima, tenemos bolsillos con click frontales, que siempre son un clásico, con las solapas de piel. En la parte izquierda, aparte de tener la solapa de piel y el bolsillo con click clásico, tiene la apertura para las gafitas de sol. Para esto, para que queden bien protegidas, incluso si vas en marcha, quedan bastante sujetas, casi seguro que no hay riesgo de que se pierdan. Pero yo de ti no lo probaría, ¿vale? Pero bueno, quedan bien sujetas como podéis ver. Otro tema muy interesante, bolsillos laterales con cremallera para guardar lo que necesites. Trevilla delante con click, que viene genial para engancharte los guantes o la cadenita para la cartera. Unos acabados espectaculares y luego esto de aquí, porque igual decís que siempre os gusta. ¿Por qué no coges prendas de tu talla? Bueno, a mí me gusta ir bien ajustado, que me sujete. Ahora voy en camiseta de manga corta, que por cierto, debajo llevo una de las camisetas del club, pero me gusta ir apretado. Pero hoy sí me quiero poner una sudadera, me lo quiero poner debajo de la chaqueta. Tariro, tariro, chas. Oh, relax mode. Modo relajado. Ok, abrimos las cremalleras, ganamos como tres deditos. Aquí ya se puede respirar, ya hay más espacio y lo lleva en ambos lados. Por lo que tenemos dos tallas en uno. Dijéramos, la talla de verano, cuando nos secamos y empezamos el modo bikini, y la talla de invierno, cuando cogemos grasa para aguantar bien las temperaturas. Aparte de todo esto, cierres por click en la parte frontal, para generar una solapa corta viento, más cremallera. Más cremallera. En este punto, tengo que parar de explicar el chaleco, porque viene el club de la camiseta. Oh, Pepe Noel is in the house. Papa Noel está en la casa. Diseño guapísimo, iguana custom, con un motivo típico de los jerseys, estos navideños, pero impreso en una camiseta para llevarla cómoda. Ya sabéis cómo funciona el club de la camiseta. Esta vez no ha habido preventa, pero tienes hoy, viernes, mañana, sábado y el domingo para adquirirla solo por 15 euros. Si usas el código CLUB CAMISETA, el porte es gratuito. Recuerda que hasta el día 3, que es el domingo también, tenemos el código del Cibermonday, que es un 5% de descuento, por lo que esta vez te va a salir el club de la camiseta más barato que nunca. Y tienes esta camiseta roja. Ah, para muchos que me lo habéis dicho, hemos cambiado, solo para esta vez, también el patronaje de la camiseta. ¿Veis? Modo más relajado. Es un poco más larga, corte más recto, no tan entallada como antes, y manga más larga. 190 gramos, una camiseta de algodón buena, en corte recto navideño. 15 euritos solo hasta ahora. ¿Que esto te parece poco? Pues también tenemos esto. ¡Ho! ¡Ho! En el club de la camiseta también sudadera. En este caso roja, roja Pepe Noel, con este diseño navideño, donde está aquí Pepe Noel vestido de gala, con su arba, sus gafas, su moto y todos los motivos navideños, en sudadera de cuello redondo, 290 gramos, calentita, afelpadita por dentro, y igual que en el club de la camiseta, solo hoy viernes, mañana sábado y el domingo, la podrás conseguir por el precio de 19 euros con 90, y si usas el código CLUBCAMISETA, el porte es gratuito. Perfecta para las reuniones familiares de esta época navideña, para llevar tu estilo propio en cualquiera de ellas. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Ahora vamos con el sorteo del sonido patata, y luego volvemos con el chaleco. Muchos lo estabais esperando, si no sabéis de lo que hablo, aquí lo tienes, teníamos en juego unos agradecimientos a la gente que nos sigue, comprando una bolsita de patatas, de patatas El Valle, buenísimas, que desde aquí vuelvo a dar las gracias al Valle por la colaboración, comprabas esta bolsa de patatas y entrabas en la participación. Pues bueno, ya hemos hecho el sorteo, el premio gordo es venirse con nosotros a la Feria de Verona, que es el próximo 19, 20, 21 de enero en Verona, Italia, y bueno, más sorpresitas que vienen por ahí, y otros premios. El sorteo se cortaban ayer, día 30, a las 12 del mediodía, se cortaban las posibilidades de adquirir participaciones, y hoy se ha hecho el sorteo, y aquí os lo dejo. Bueno, pues aquí estoy, delante del ordenador, llega el momento, tengo unos nervios que ya estoy tirititititando, vamos a hacer el sorteo. Aquí también voy a poner la captura a la pantalla de lo que voy haciendo aquí. Hemos juntado los ficheros, donde aquí estáis todos los que habéis, y todas las que habéis participado, ya con vuestras participaciones. En este caso voy aquí a, por protección de datos, que no salgan los nombres, lo tengo así pixelado, pero bueno, veis que hay gente con 20, con una, con 28, con 41, con 82, con 39, con 53, con 114, aquí hay gente que va por el premio, con 76, bueno, todos los que habéis participado, un total de 198 personas diferentes, con diferentes participaciones. Se han ido juntando todos los pedidos, tanto los que habían en la web, de la bolsa de patatas, como con los de las tiendas. En total, más de 300 bolsas de patatas consumidas, que esto generará, pues un buen beneficio a la asociación. Aquí podemos ver que ya tenemos esto preparado, total de ganadores 1, con 9 suplentes. Ya explicamos cómo funcionaba, hay diferentes premios, ponemos un ganador, que será el primero, ganador, ganadora, el primero en elegir. Podrá elegir entre el viaje o los otros premios que hay, y luego pues iremos saltando hacia atrás. Si no podemos contactar o nos reclaman el premio, pues iremos saltando. Si el primero elige un casco, pues el segundo podrá elegir entre el otro casco o el viaje o los pantalones. Si el primero elige el viaje, los siguientes podrán ir eligiendo entre los premios restantes, restantes, obsequios restantes por participar. Le doy, continuar. Enhorabuena, estás a un solo paso de obtener los ganadores de sorteo. El resultado de sorteo y certificado de validez no se puede eliminar, será público y accesible, por supuesto. Y tal, listo a hacer sorteo. Le damos, ni test ni leches. Visualizar el sorteo como una presentación animada, pues sí. Entiendo y acepto que se crea un certificado público el resultado del sorteo. Vamos allá. Le doy. Vale, ya está, ya está saliendo. Y bueno, sonido patata. Un ganador. Y nueve suplentes. Empezar. Importando. 198 finalistas. Tres, dos, uno. Vamos. Viaje con Pepe. J. Álvarez Conejero. Bueno, ni idea de quién es. Se la ves ahora mismo. Pero J. Álvarez Conejero. Y los suplentes. Vale, los suplentes los tengo aquí. Que son M. Pereira. Montes de Oca. Y. López. Cumplido. B. Quezada. Toledo. Marcos Santiago Macías. S. Pons Puga. Javier Tejedor Franco. F. Rodríguez López. J. Larren. Jesús Organada. Cargador en el noveno puesto. Décimo si quitamos al ganador. A ver, yo quiero buscar ya quién es este. Voy a buscar y vamos a ver si le podemos llamar. J. Álvarez Conejero. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me oyes? Espera, que te oigo muy bajito. Dime. O sea, te llevo a la puerta de este. Tienes cujo. No hay mucha contra. ¿Eres José Alfredo Álvarez Conejero? Sí. Oye, mira, soy Pepe de Iguana. Muy buena, dime. ¿Qué tal? Es que hemos hecho el sorteo de lo del sonido patata y has ganado. ¿Has seguido? Oye. Y entonces, bueno, te estoy grabando aquí la conversación para luego ponerlo en el vídeo de esta tarde. Si no te importa. No, 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 ningún problema, ningún problema. Pues nada, sabes, bueno, entiendo que has participado, sabes cómo funciona, ¿no? Que puedes elegir entre varios premios que dijéramos del primero, sería venirte con nosotros a la Feria de Verona. Con todos los gastos pagados y luego tienes un Airo o unos pantalones Vice City o un Roe. No sé si sabrás ya que vas a elegir. No, la verdad es que todavía no, todavía no. Ah, vale. No, es que yo, tío, es que no me acordaba prácticamente. Ah, no te acordabas que habías participado. Sí, tío, es que te digo, pues te verás, pues no me ha gustado, me acordaba, no me acordaba. Hola. Hola. Soy Pepe de nuevo. Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, me dices que ya se le es, que el viaje no va a poder ser. No, no puedo, por tema de trabajo no puedo, es imposible. Oh, qué lástima. Te iba a molar, ¿eh? Ya, ya. El que está mirando ahora tiene muy buena pinta, pero es algo imposible. Ok, entonces, ¿del resto de cosas, pantalones o cascos? Eh, pantalones, pantalones. Pantalón. Ok, pues te lo dejo asignado. Ya te miras tranquilamente de Vice City de los pantalones, puede ser o los vaqueros, o los air, o de estos textiles, ¿vale? No los de cordura. Puedes elegir el que quieras y ya me lo dices tranquilamente y yo me encargo de mandártelos. O te los manda la marca directamente. Y nada, y enhorabuena. Muchas gracias. Nada, sí. Voy a llamar al siguiente suplente a ver qué elige. Este es de Gorense, o sea que... Hola. Hola, Marcos. Sí. ¿Qué tal? Mira, soy Pepe de Iguana Custom. Sí. Mira, es que hemos hecho el sorteo patata. Que el sonido patata que era hoy de lo de las patatas. Sí. Eh, bueno, por cierto, estoy grabando la conversación para el vídeo de esta tarde, si no te importa, ¿no? No, no, no hay problema. Ok, pues mira, es que has quedado en el segundo puesto. ¿En serio? En serio. ¡Qué guay! El primero ya eligió su regalo, ¿vale? Que no se puede venir al viaje, entonces él ha elegido los pantalones, y entonces tú eres el siguiente en elegir. Que puedes elegir venirte a Verona conmigo y el equipo, o ya un casco Airod o un casco Roeg. Pues, me voy el viaje. O sea, te ajudo. Por mí no me lo creo, ¿eh? Lo que es que estoy así como, ¡uh! Bueno, no, no, tranquilo, ¿sabes? Y yo también estoy súper nervioso. No solo estás regalando viajes por ahí para gente que se venga conmigo. O sea que... A ver, la experiencia te va a molar, eso lo tenemos claro. Entonces yo, si tú tienes disponibilidad incluso para bajar a Madrid o Alicante, de donde salgamos, y en esas fechas tienes disponibilidad, te adjudicamos el viaje ya y luego ya... Sí, yo no tendría problema en acercarme hasta allí de una u otra forma, no es problema. Vale, y internamente ya hablamos y nos encargamos de cuadrarlo, pues para sacar los vuelos, que necesitaré, pues claro, tu DNI, etc. Y ya para cuadrar todo eso, porque estamos preparando un fin de semana en Verona importante y bueno, va a ser una experiencia, ¿sabes? Sí, sí, ya me imagino, me imagino. Una ligera idea. Ok, pues enhorabuena. Ya adjudico este segundo premio para ti y puedo llamar ya al tercer final, al siguiente, para que elija entre los cascos. Vale, perfecto. Por mí, genial. Ok, pues Marcos, dentro de nada nos estamos yendo para Italia. ¿Ves practicando el hablar italiano? Sí. Ok, enhorabuena, un placer. Muchísimas gracias. Chao. Chao. ¿Buenos? Hola, Ismael. Sí, soy yo. ¿Qué tal? Mira, soy Pepe de Iguana. Sí, dime. Oye, mira, es que hoy hemos hecho el sorteo del auténtico sonido patata. Sí. Y has quedado el tercer clasificado. Ah, qué bien. Entonces, el primero ya ha elegido su premio, que ha elegido los pantalones. Y el segundo que ha elegido ya el viaje y te queda para elegir entre los dos cascos que estábamos sorteando, que es un Matisse de Airo o un Rohex Peruna. Guau, ahora mismo no caigo en cuáles serán. Bueno, pues a ver, uno es el abatible que gira hasta atrás del todo, de estos 180 grados, un modular, y el otro es el tipo cross este de Rohex. Bueno, pues el tipo cross. ¿El tipo cross para ti? Sí. Vale, pues adjudicado. Ya hablamos por, te escribo por privado, para, en el WhatsApp y eso, para confirmar la talla y te lo gestiono. Vale, perfecto. Oye, muchas gracias. Pues enhorabuena y gracias por participar. Buenas. Hola, Bastián. Hola. ¿Y yo? ¿Qué tal? Mira, soy Pepe de Iguana Custom. Y, dime. Mira, es que hoy hemos hecho el sorteo del sonido patata, que tú participaste con un pedido con la bolsita de patatas. Bien. Pues has quedado el tercer suplente y, bueno, ya los de delante han elegido sus premios y, pues bueno, quedaba un premio para ti, que es un casco matiz. Solo era para informarte que habías ganado el tercer puesto y que te había quedado este pedazo de regalo. ¿En serio? Sí, sí. Así, tal cual te lo digo. ¿Ya? Me acaba de salir a ti. Bueno, pues ¿qué os ha parecido espectacular? Me ha encantado llamar a los ganadores más de 300 bolsas de patatas repartidas a lo largo del globo terráqueo en muchísimas participaciones. Recuerdo que el día 23 de diciembre entregaremos lo recaudado a la Asociación Amis de Villena en la celebración de la caña solidaria que se hace en Villena el 23 de diciembre. Allí, pues iremos a entregar el cheque. Si queréis acercaros, invitados estáis. Solo me queda decir que mil gracias a todos y todas los que habéis participado. Sois lo mejor del mundo. Así da ganas de tener ideas y hacer cositas y demás. Y bueno, aquí ha terminado el sonido patata. Ya preparando para la siguiente movida que se nos ocurra. Bueno, y ahora lo que os había prometido. Un poco de la historia del chaleco del mundo motero. El porqué y de dónde viene. Que viene un poquito acorde al porqué del diseño Chester. Realmente las primeras asociaciones moteras vienen de los años 20. Y en las primeras era gente de señores, gentlemen. Realmente las gentlemen race estas que se hacen de la gente vestida como de época. Estos fueron los primeros club moteros. O sea, es la versión más antigua. Y realmente los club mostraban sus nombres y sus insignias y sus cosas en tipo jerseys tejidos. De estos de cuadros que parecen más hoy en día de gente que juega al golf. O incluso sudaderas universitarias con este estilo de los nombres. Todo esto fueron los inicios. Y esto fue por los años 20 o así. De ahí que vienen también muchas veces estos tonos como un poco vintage y estos diseños. Luego más adelante avanzamos unos cuantos bastantes años. Llegan las guerras, las guerras mundial. Cuando estas guerras terminan los soldados que vuelven a Estados Unidos. Les quedan sus motos y sus insignias. Las motos ya son más potentes. Empiezan a correr más. Y muchos de estos soldados empiezan a utilizar la chaqueta de aviador o bomber. De las que se usaba para llevar en los cazas de época o en los aviones. Como chaqueta para usar en la moto. Por eso también hay bastantes réplicas de esta chaqueta en el mundo motero. ¿Qué pasa? Que esto era chaquetas muy tiesas y muy difíciles de maniobrar. Y aparte en verano bastante calurosas. Por lo que empiezan a cortarle las mangas. Y generar como una especie de chalecos de cuero. Que eran las chaquetas bomber de los pilotos sin las mangas. De ahí luego poniéndose las insignias que iban recogiendo de las batallas. Que iban ganando en la guerra mundial. Etcétera. Se convierte como un emblema para el mundo motero. Y donde colocar los identificadores, parches o insignias de tus viajes, tus clubes, los que sean. Es como donde se pone. De ahí es el origen del chaleco en el mundo biker. Así dicho rápidamente. Sin entrar en muchos detalles. Ok. Y bueno termino de explicar el chalequito que os estaba enseñando. Que es el Chester. Que ya habíamos explicado que lleva soporte para gafas. Que lleva por cremallera. Que lleva botones por clip. Que lleva sujeta guantes o cadena. Que lleva extensores laterales para ganar una talla más en el momento que te... O bien porque te has inflado a comer. O bien porque te has cargado de ropa. Y luego aparte lleva una espalda grande libre. Para poder poner cualquier parche de identificación que tú quieras. Aparte de eso en el interior. Tenemos un bolsillo de estos tipo Napoleón grande por este lado. Y un bolsillo cuadrado con cremallera en el forro. Grande también para que quepa documentación o lo que quieras. En este otro lado. Un chaleco muy completito a un precio espectacular. Os lo voy a enseñar así mejor. Esto sería todo el interior. Un forro como perforado para que sea práctico. Para que no se pegue y que sea cómodo. Y este sería el nuevo chaleco Chester. Sé que están mirando la camiseta. Esta camiseta que llevo ahora. Es una edición especial que recibimos la semana pasada. Por la convención de Iguana Custom. Que ya os avisé que era la convención anual. Que nos juntábamos todos los que trabajamos. Y estamos todo el día en Iguana Custom. Y recibimos esta camiseta especial. Que pone Iguana Custom The Crew. La tripulación. La estuvimos usando durante nuestra quedada en un concierto. Voy a dejar unas imágenes. Compartimos algunos vídeos o algunas historias en Instagram. Y mucha gente dijo. Oye, qué guapa esa camiseta. Me encanta. ¿De dónde la saco? Realmente esta camiseta es solo para la tripulación. Para la crew. Estaba pensada solo para los trabajadores. Pero bien mirado. La crew, la tripulación. Somos todos los que estamos aquí. Y los que estáis ahí. Vosotros y vosotras. Por lo que en este club de la camiseta. Aparte de la colección del Pepe Noel. También podréis adquirir la camiseta Iguana The Crew. Por el mismo precio de siempre. Los 15 euros. Con el código CLUB CAMISETA. Solo durante este viernes, sábado y domingo. El porte será gratuito. Y viene con el escudo de Iguana The Crew por delante. Con Iguana Custom The Crew en grande detrás. Y aparte de eso. Para todos los que lo habíais pedido. También tenemos esto. La sudadera Iguana Custom The Crew. Con el estampado en el pecho. Y el mismo escudo detrás. Sudadera canguro con capucha. Que voy a poder girar. Con bolsillo canguro por delante. Y sus ajustables aquí. Esta sudadera solo durante hoy, viernes, mañana, sábado y el domingo. Costará 25 euros por el club de la camiseta. O no quiero madre mía. Que luego pasará a su precio normal. Y es bastante más. Con el código CLUB CAMISETA. Los gastos de envío serán gratuitos. Y bueno. Pues ahora solo faltan tus me gustas. Que son gratis. Comentarios como locos. Y suscríbete si no lo has hecho antes. Y bueno. Luego una cosita. A mí realmente. Ya veis que vengo con un chaleco nuevo. El Chester. Vengo con una camiseta roja de Pepe Noel. Sudadera roja de Pepe Noel. Camiseta iguana de Criu. Y sudadera canguro con capucha iguana de Criu. Todo en el club de la camiseta. En unos precios de derribo. Y como me ha encantado. Porque ya lo habéis visto. Que he disfrutado. Lo de llamar por teléfono. Y decir. Oye soy Pepe. Te ha tocado. Has quedado el primero. Y tal. Se me ha ocurrido una promoción. Una promoción especial. Que es. Todos los que durante este fin de semana. O sea. Desde ya que he hecho el vídeo. Viernes. Sábado y domingo. Hagáis una compra. En el que vaya. Cualquiera de los productos que he presentado. O sea. Chaleco. Camiseta roja. Sudadera roja. Camiseta negra. O sudadera negra. Cualquiera de ellos. Meteré todos esos teléfonos. En el bombo este digital de los sorteos. Y sacaré 10 teléfonos. El lunes. Durante todo el día. No diré cuándo. Yo llamaré. Y me tenéis que contestar. Sin yo decir nada. Jojojo. No serás Pepe Noel. Si me contestas así. Si no contestas. Paso al siguiente. Si contestas. ¿Quién? Te saludo. Pero paso al siguiente. Al que cumpla con la norma. O sea. Le haré un reembolso de ese pedido. ¿Qué significa esto? Tú compras un chaleco. Que te llamo. Contestas. Jojojo. No serás Pepe Noel. Yo te reembolso los 85 pavos del chaleco. Tú has comprado dos chalecos. Yo te reembolso los 85 pavos de un chaleco. Solo una unidad. Pero si tú has comprado el chaleco y esta sudadera. Yo te reembolso el chaleco y la sudadera. Si has comprado el chaleco, la sudadera y la camiseta. Te reembolso una unidad que vaya en tu pedido de todo lo que presentes. Si compras las cinco cosas. Yo te llamo y te reembolso de tu pedido una unidad de cada cosa. Si tú compras dos unidades de cada. Yo solo te voy a reembolsar una. Si solo compras la camiseta y te llamo y aciertas. Te reembolsaré solo la camiseta. Todo lo que vaya en tu pedido, que no sea de esto que estoy presentando. Por supuesto no te lo voy a reembolsar. O sea, si tú compras un escape que este es de 3.000 euros y la sudadera. Y te llamo, yo te reembolso la sudadera. O sea, te la regalo, te devuelvo el dinero. Ha quedado claro. Los pedidos entre hoy, viernes, mañana, sábado y el domingo. Lunes. Escogeré los números de teléfono de todos los pedidos que contengan alguno o todos estos productos. No puede, no es obligado. Los meteré, esos en el bombo digital. De ese bombo digital, aleatoriamente certificado, sacará 10 números de teléfono. El lunes yo cogeré por orden el primero y empezaré a llamar en cualquier momento del día. O sea, llamaré, si contesta el primero, no serás Pepe Noel, yo le reembolso el importe de estos productos de una unidad de cada que tenga en su pedido. Si solo compras una camiseta de 15 euros, te reembolso 15 euros. Si compras el chaleco de 85, te reembolso el chaleco. Si lo compras todo, te reembolso uno de cada. O sea, las dos camisetas de 15 euros, la sudadera de 19,90, la sudadera de 25 y el chaleco de 85. Yo creo que está más que clarinete. Aún así, si tienes cualquier duda, pues me llamas y me preguntas. Y ahora sí, nos vemos la próxima semana. ¡Ho, ho, ho! No serás... Eso suena más a los Oyogi. ¡Ho, ho, ho!